Parece que no es nada grave, solo una torcedura de tobillo. Ah, ¿y cómo sabes tanto de lesiones? Soy futbolista. ¿Profesional? Sí, claro. Bueno, solo que ahora estoy sin equipo. Ah, ¿y según tu experiencia voy a caminar normal después de esto? Por supuesto que sí. Solo hay que hacer unos pequeños ejercicios, a ver. A ver, ahora ponte de pie. Ay, pero ¿y si me tropiezo otra vez? No, tranquilo. Es la prueba de fuego. A ver, ahora tienes que apoyar el pie que te doblaste en el piso. Ok. ¡Oh! Ay, cuidado. ¡Mamá! Hijo, por favor, bajaba las escaleras y sufrí un traspiés. ¿Pisó mal? Sí. Bueno, ahora tengo una luxación, ¿verdad? Sí, bueno, gracias a Dios solo fue eso, porque la verdad pudo ser algo más grave, como una fractura o algo así. Ah, una fractura. Checho sabe mucho de músculo. Quiero decir, que es un deportista profesional. Ah, ya. Mira, mamá, lo que tú necesitas es un médico profesional, no un deportista cualquiera. Bueno. No, Beto. Malena, está bien. No es necesario. Eso lo va a determinar el doctor. Sí, chaste. ¡Ah, tranquilo! Tranquilo, también. Tranquilo, también, trátala conmigo. ¡Controlate, hijo, por favor! Está todo bien. Más bien, si puedes, en la noche, darte una frotación. ¿Cómo? ¿Qué frotación? ¿Frotación? Sí, una frotación para el tobillo, para que le baje el dolor y la inflamación. Ah, ya, ya. Bueno, muchas gracias, lo voy a tener en cuenta. De nada, Maru. Muy amable, Checho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!